Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti que ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la voz de la realidad y el corazón me suplicó que te buscara y que te diera su querer me lo pedí en el corazón y entonces te busqué creyéndote en mi salvación y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años la angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal valideció la luz del sol al escucharte fríamente conversar fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo terminó qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón son mil fantasmas que al volver burlándose de mí las horas de ese muerto ayer y ahora que estoy frente a ti parecemos ya ver dos extraños lección que por fin aprendí como cambian las cosas los años la angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal